Aprobamos en el Pleno una moción en la que instamos a la comunidad autónoma a través de la Consejería de Cultura a poner en marcha con la mayor brevedad posible la consulta pública sobre los futuros usos de la Casa del Niño y a acometer las obras que nos permitan recuperar el espacio que queda todavía por recuperar, ese tan emblemático para Cartagena, teniendo en cuenta siempre también la opinión de los cartageneros y del Ayuntamiento. Los resultados de esa consulta pública nos servirán para adoptar antes de final de año una decisión contando, como digo, con la comunidad educativa, con las asociaciones y entidades de nuestra ciudad y atendiendo siempre también las necesidades que disponemos dentro del Ayuntamiento de Cartagena por parte de todas las áreas de gobierno. Es un edificio histórico que queremos que preste el mejor servicio a todos los cartageneros y por eso desde el Ayuntamiento instamos al Gobierno regional a que dote también el presupuesto de la actuación necesaria para acometer las obras en el próximo presupuesto de 2023 y que esté alineado con el Ayuntamiento en ese objetivo de recuperar un espacio público que es muy relevante para nuestra ciudad. ¡Gracias!